Una madre fue condenada a 26 años de prisión por el delito de tentativa de homicidio en contra de su propia hija recién nacida. Los hechos se remontan a los años 2012 y 2013, cuando iniciaron las agresiones que se extendieron por más de tres meses, generando en la menor moretones, fracturas en cráneo, piernas y cinco costillas. Además, la pequeña presentó desnutrición y anemia porque su mamá dejó de darle lactancia y en su lugar la alimentaba con agua de arroz y gelatina en lámina. Hasta el momento se desconoce si el padre fue juzgado en otra causa por estos hechos, a pesar de que le achacan gran parte de las agresiones y que hay versiones de que dicen que fue la primera persona en sacudir a la menor, que ahora está al cuidado de una familiar y presenta secuelas como epilepsia.